Alejandro Pérez Nerio llega a Telezócalo Nocturno con la nota roja. Alejandro, buenas noches. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Excelente noche, contador. Efectivamente, llegamos a las noticias de alto calibre y vamos a comenzar con este tremendo susto que se llevó ahí la gente de Hacienda Narro. Fíjese que un camionero, un chofer de transporte de personal, llegó, estacionó su unidad y repentinamente comenzó a incendiarse. Vean las imágenes. Un transporte de personal sufrió una falla mecánica cuando ingresaba al fraccionamiento Hacienda Narro, lo que ocasionó que comenzara a incendiarse. Dicha situación alarmó a los vecinos. Los hechos se registraron a las 15 horas en el boulevard Hacienda Narro cuando César Jacobo Leos comenzó a notar que salía humo de su unidad de trabajadores, por lo que decidió orillarse en la calle Embajada. Luego de bajarse y poner a salvo al personal de una planta industrial de derramadero, el transporte comenzó a llenarse de humo y en pocos minutos el fuego consumió gran parte de la unidad. Vecinos quienes presenciaron la situación comenzaron a marcar el 911, ya que temían que pasara una tragedia mayor, debido a que había tres domicilios muy cercanos a donde estaba el siniestro. A pesar de la tardanza del personal del sistema de emergencias para contestar el reporte y enviar unidades de rescate, al lugar se trasladaron socorristas del cuerpo de bomberos de la estación sur con una máquina cisterna y una pipa. Fueron varios minutos los que tardaron en poder sofocar por completo el siniestro, ya que el fuego abarcó toda la unidad. Y al finalizar con las llamas, los apagafuegos procedieron con las labores de enfriamiento para evitar una tragedia mayor. El vehículo fue valorado como pérdida total por parte de los socorristas al consumirse la parte interior y la máquina colocada en la parte trasera. Por su parte, vecinos señalaron que el fuego era muy alto, por lo que algunos de los colonos decidieron abandonar sus viviendas al tener miedo de que pudiera explotar algún tanque de gas o tubería. Tres casas fueron las afectadas debido a la temperatura, pues la cercanía al incendio era demasiada, lo que ocasionó que se quebraran ventanas y sufrieron daños los medidores de la luz. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y las pérdidas fueron materiales, gracias a la pronta intervención de los apagafuegos. Informo para Telezócalo, Estefanía González. Y fíjese que el exceso de velocidad ocasionó que un conductor perdiera el control del volante de su vehículo al transitar por el boulevard Musa de León. Esto originó que terminara ensartado en un poste. Vamos a ver las imágenes. El circular acceso de velocidad en una curva del boulevard José Musa de León provocó que un conductor terminara impactando su camioneta contra un poste de concreto ocasionando cuantiosos daños. Los hechos ocurrieron a las 16.40 horas cuando el conductor de una camioneta Honda se desplazaba de sur a norte por José Musa de León y al cruzar Luis Donaldo Colosio perdió el control al pasar una curva. Fue en ese momento cuando la camioneta salió hacia el lado derecho donde se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad causando severos daños a la unidad y a la vía pública. Al sufrir pérdidas en la parte delantera la unidad quedó inservible por lo que se requirió una grúa para poder hacer el levantamiento de la camioneta la cual invadió uno de los carriles. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y no se requirió la presencia de paramédicos. Por su parte los oficiales de tránsito arribaron para tomar conocimiento y procedieron con la responsabilidad debido a los daños ocasionados a la vía pública. Informo para Telezócalo Estefanía González. Bueno, esto fue todo por hoy en las noticias de Alto Calibre pero lo voy a dejar en manos del experto en los deportes el señor Micho Galinto.